¿Cómo lo cantaba el negro Ledesma? ¿Cómo lo canta la gente del faro, del tango? Mirá, es una emoción que no te sabría decir. Cuando quieras, ¿sí? Estoy diciendo Ledesma, ¿sí? ¿Cómo lo cantaba el negro Ledesma? ¿Cómo lo canta la gente del faro, del tango? Mirá, es una emoción que no te sabría decir. Cuando quieras, estoy diciendo Ledesma, ¿sí? Y me has mirado, bueno, tres años viví, tres años muy lejos de tu corazón. Añáme, promen, silencio. ¿Cómo lo canta la gente del faro, del tango? Y quítame, este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Cómo lo canta la gente del faro, del tango? qué cosa que quiera habitar, qué cosa que quiero dar, qué cosa que tiene destino será mi camino sufrir y te da, pero deja que besen tus labios un solo momento y después me voy de ti. Cuídame de ese tormento. Fuerte un aplauso para ustedes. Lejos, aún tengo fuego en los labios. Te empiezo de despedida. ¿Cómo pensar que me digas si tus negros ojos no sonaban por mí? Te empiezo de despedida. 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 Me dice adiós, me dice adiós Y quítame de este corte Porque en tu silencio Buscarme dulce adiós